bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos a una hispana que inspira a una hispana que está marcando la diferencia en este país y hoy desde la bella republicana dominicana les traigo a claire durán claire bienvenida gracias gracias marcela por tenerme bueno primero que todo quiero agradecerte nuestra invitación yo sé que es eres una mujer muy ocupada con muchos proyectos pero vamos a comenzar desde el principio como sucedió que vinieras a vivir a este país bueno nos remontamos al 2008 ya yo había acabado mi carrera en el estudié economía en la república dominicana y había hecho un posgrado en finanzas corporativas y yo sabía que tenía intenciones de seguir continuando mi vida académica a nivel de posgrado entonces apliqué a varias de mis universidades de sueño y gracias a dios entré en el stanford y me fui a stanford a hacer mi maestría en política económica internacional y de ahí mantejé hacer el doctorado y dice el doctor ahí ya me quedé o sea ya después de tantos años aquí uno se va acostumbrando y la verdad que al principio me vine pensando que me iba a devolver pero luego uno se enamora mucho de lo que es esta cultura también y las unidades que hay aquí que uno sabe que a veces desafortunadamente no te valoran tanto en tu país que es una pena pero pasa yo creo que a muchos nos pasa eso yo vine hace 31 años con la misma idea no yo me regreso y aquí llevo 31 años ya qué desafíos te presentó este país al saberte como un emigrante más bueno fíjate que el shock fue de inmediato porque en mi programa solamente habíamos una latina otra y yo y esa otra ya tenía había venido mucho más pequeña así que tampoco estaba fresquita como yo y a pesar de que la república dominicana tiene está bastante americanizado muchas cosas igual pues recuerdo que hasta la primera vez que renté un auto y me monté con mis amigas americanas que se montaron en el carro y vamos a explorar algo de por ahí en california y yo andaba conduciendo y yo no me paraba en los stops porque en república dominicana no te paras en los stops que es eso y ellas todas así como entonces eso un ejemplo jocoso pero así hay muchas historias o recuerdo una vez nosotros los dominicanos damos muchos besos en las mejillas y un día fui a darle un beso a un chico que lo estáis saludando y él se me echa para atrás así se me bajó el corazón me dio una vergüenza porque no es costumbre entonces ese choque me costó me tardó un ratito pero luego que lo pasé realmente creo que que nosotros los dominicanos estamos bastante americanizados en muchas cosas entonces tampoco fue una cosa del otro mundo pero recuerdo muchas de esas experiencias que se van pasando poco a poco pero por lo demás la verdad que que nunca me he sentido doy gracias a dios que quizás porque he vivido en ciudades muy liberales y muy demográficamente diversas que nunca he sentido ninguna ningún tipo de discriminación racial o algo así que me haya sentido me haya hecho sentir menos no por ser inmigrante bueno pasaste de políticas públicas a planificar bodas ¿cómo fue la transición? bueno ay dios es muy difícil explicar porque no sé cómo me surgió yo yo crecí siendo muy artista pues a ver ahí me enredé la lengüita perdón bailé piano no yo no bailé piano yo bailé ballet y toqué piano seriamente por más de 20 años desde que estaba pequeñita la mayoría del conservatorio y todo entonces al comenzar a hacer pues de economía e irme por esa rama académica por muchos años me concentré en eso y la verdad que me encantaba no no te no te miento pero tantos años sin tener la parte artística de mi vida activa pues comenzó a como a hundarme el corazón así que algo me faltaba y de momento no sé porque de verdad no tengo explicación qué fue lo que me pasó que pensé que bodas podía ser la manera en que yo expresara ese artitismo ¿no? que tenía muerto en mi vida con la parte del diseño de las bodas y además de que también iba a tener un componente bastante interesante de lo que es el reto de hacer un evento altamente producido tener que lidiar con los clientes con los suplidores era algo que que también me parecía bastante interesante entonces por ahí comencé a hacer bodas se me entró en la cabeza no sé el Espíritu Santo me lo puso en la cabeza y comencé que eso era lo que yo quería hacer y por un año yo después de terminar el doctorado lo que estaba haciendo era trabajando tanto en el mundial como en el BID diferentes consultorías y pensé que iba a llevar esa vida doble por un tiempo pero luego de que el negocio de bodas comenzó a irle bien pues tuve que tomar una decisión difícil y por ahí entonces me gustaba mucho lo que era la vida que yo llevaba como emprendedora más que la vida que yo llevaba con el trabajo de oficina de 9 a 5 no era una cosa que me gustaba más las bodas que mi trabajo en los temas de políticas públicas y economía sino la vida que yo podía vivir como empresaria y por ahí dejé lo otro con mucho dolor pero lo dejé y no me arrepiento de nada qué bonita historia del hecho de que dije no voy adentro del mundo de las bodas y sobre todo por el reto no la parte del reto que porque yo sé que planificar una boda hay muchos elementos muchas piezas de ajedrez que hay que cuadrar que hay que lidiar con proveedores que la novia no está feliz o que se está feliz y wow es de verdad un negocio bastante bastante complicado te admiro por eso y dejar todo un trabajo excelente y si no me voy por la parte del emprendimiento qué bonito qué linda historia cuál ha sido la satisfacción más grande en este negocio uff hay muchas la verdad que hay muchas fíjate que algo que a mí me pasaba al inicio cuando comencé es que sin tener ninguna experiencia porque eso fue algo que me pasó yo entré en esto sin haber hecho bodas y yo sabía que tenía un compromiso financiero de crecer lo más rápido que yo pudiera responsablemente no porque yo no soy una chica que recién salía de la universidad o algo con 20 años que tengo toda la no ya yo tenía un compromiso no con mi familia y crecer un negocio de bodas es lento porque no es un negocio de volumen es un negocio que una persona te contrata hoy y un año después que puedes decir oye qué bien me atendiste muchas gracias te recomiendo a alguien más entonces es un negocio del lento crecimiento y entonces algo que me pasó fue que al inicio yo sin tener ningún estándar pensaba en mi cabeza ok cuánto voy a cobrar por mis servicios y yo dije bueno yo pienso que yo puedo cobrar tanto me parece razonable yo pagaría eso y eso era lo que yo cobraba y luego poco a poco iba subiendo poquito a poquito y después de varios años fue que me pasó una situación dos cosas a la vez uno yo me estaba dando cuenta de que la gente me estaba valorando por lo que yo le pedía pero yo no estaba siendo rentable yo no estaba negativo pero yo no estaba haciendo buen dinero y yo tuve que entender que hay una diferencia entre lo que yo pagaría por el servicio y realmente lo que lo que es el valor de mi servicio en la realidad entonces tenía que entender que yo mismo era mi cliente ideal que el precio que a mí me hacía verdaderamente rentable es un precio mucho más allá de lo que yo hubiese podido pagar si yo fuera la novia entonces tenía que hacer ese gringo y un día me pasó que ahí vengo la respuesta a tu pregunta perdona que di tantas vueltas me pasó que un día yo me fui a reunir con unos clientes y tuve una súper linda conversación de a nivel de consulta y al final yo les estaba dando el precio de lo que sería el 50% de mi costo y ellos lo interpretaron como si fuera perdón yo estaba dando el 100% de lo que sería mi costo y ellos se lo interpretaron como si fuera el 50% entonces en ese momento ellos mismos me dijeron ¡ah! yo te estaba valorando por el doble de lo que tú me estabas cobrando y entonces ahí yo dije ¡oh wow! entonces con eso vino todo lo que fue el desafío de dar ese brinco de tener la confianza de cobrar al nivel que yo tenía que cobrar para poder verdaderamente ser rentable y después de esa experiencia pues me informé mejor de cómo tener un sistema de honorarios que me pudiera conducir esa rentabilidad que yo necesitaba y di un brinco pero o sea mi negocio cambió de la noche a la mañana de la noche a la mañana fue una cosa increíble la satisfacción que vino con eso de sentirme como que ok yo le estaba dedicando tantas horas tanto cariño tanto esfuerzo a este negocio pero ahora es donde realmente voy a hacer buen dinero para mí y para mi equipo entonces eso de cuando me comencé a valorar de manera correcta fue pues la mayor satisfacción al día de hoy ¡Bravo! y creo que eso sufren mucho los inmigrantes ¿no? es una que uno no se da el valor que uno se merece porque a veces uno dice ¡no! pues a veces también está la idea de que viene uno de mi país se cobra esto y aquí ¿cómo voy a cobrar toda esta cantidad de dinero? esto no, como que no le cabe a uno la cabeza pero que bueno que te diste cuenta de eso gracias al error de mala interpretación de tus clientes que dijeron ¡no! eso solamente el 5 claro ¡loooo! ¡qué lindo! te confiesas apasionada de la educación de la comunidad hispana ¿cuál es tu aporte para los hispanos que te rodean? Pues yo hace, algo que siempre me ha gustado es educar, lo hice como profesora de ballet, como profesora de música, profesora de matemática, he sido profesora de mil cosas, siempre me ha gustado enseñar mucho, y ahora que me he vuelto una experta en bodas, pues yo sentí ese llamado también a ayudar a muchas, muchas mujeres que no pasaran por mis errores. Como yo te dije, yo duré casi cuatro años cobrando mal, no era rentable, y era la parte, yo siento que hay muchas mujeres allá afuera que saben cómo hacerte un evento, verse súper hermoso, ese es un talento que la gente tiene, que no hay ni que estudiarlo, ¿no? Tener el buen gusto de elegir unos manteles, flores, lo que sea, creo que eso le sale natural a muchas personas. Lo que muchas mujeres no saben allá afuera, que a lo mejor se quieren meter en la industria de bodas y eventos, es cómo llevo mi negocio, o sea, la parte administrativa de un negocio de wedding planning, tanto lo más importante de cómo saber organizarte, establecer honorarios que conduzcan a la rentabilidad, así cómo llevar tu negocio día a día. Yo sentía que había un nicho para ese tipo de educación, que por allá afuera hay miles de cosas que te están enseñando de cómo decorar y que el protocolo, cómo se monta una mesa, pero eso no es el negocio, ¿no? Entonces yo dije que yo iba a comenzar a educar a las mujeres en español, mujeres que vinieran de Latinoamérica, en cuanto a todos estos temas de la parte administrativa del lado de ser planificadora de bodas, y es algo que ha sido increíblemente satisfactorio, porque lamentablemente muchos de nuestros países pues tenemos algunas cosas que se van arrastrando culturalmente de hace muchos años, de la manera en que uno hace negocios, de una manera muy informal, y creo que hay algo muy lindo de aprender de lo que es la cultura americana, de hacer las cosas más estructuradas, más formales, de dar un mejor servicio al cliente, y de uno mismo como empresario pues organizarse mejor, entonces ha sido bastante lindo llevar a tantas mujeres por esa jornada, y ver yo misma su transformación, el antes y después de mis cursos, yo hago workshops, el antes y después lo he podido ir viendo, y la verdad que es súper lindo también recibir el feedback de ellas, de cuando comienzan a implementar esas estrategias que les he dado, cómo les va cambiando también su vida personal y su vida de negocios. Bueno, hablando del negocio de planificación de eventos, compártenos tres mandamientos de la planificación de este tipo de negocio. Bueno, para mí lo más importante es la transparencia con tu cliente, hay personas que en la industria les gusta, cobran honorarios muy bajos, y la manera en que hacen dinero es pues tomando comisiones que a veces el cliente ni lo sabe de los suplidores que se contratan. Yo particularmente, y esto es un mandamiento personal que no todo el mundo tiene que compartir, pero yo aprecio mucho lo que es la transparencia financiera en el manejo de la inversión de mis clientes, la inversión que ellos están haciendo en su boda. Por tanto, para mí el mandamiento número uno es total transparencia en el manejo de esas finanzas, que tus clientes desde el principio se sientan a gusto con la manera en que tú le presentas cada una de las opciones, y que lo que ellos te estén pagando pues sea algo que venga directamente de ellos y no por ahí comisiones a ciegas. Lo segundo es que hay que tener una responsividad todo el tiempo. Las novias, cuando se están casando, los novios, lo que fuera, ellos se sienten como que tienen que ser el centro de tu universo. Y a pesar de que nosotros como planificadores sabemos que llevamos varios eventos a la vez, debemos buscar la manera de hacerles sentirse bien, de que ellos no sientan que ellos son pues uno más y que duremos tres días para responderles, ¿no? Entonces hay que ser bastante responsivos con ellos. Es un momento bastante emotivo donde las emociones están por todos los lados. Entonces garantizar ese servicio al cliente es importante. Pero a la vez, y no es una contradicción, pero es algo que hay que saber balancear, el tercer mandamiento es que nosotros como wedding planners o planificadores de eventos de cualquier índole tenemos también que saber llevar un balance de vida. Como nosotros nos toca trabajar mucho en los fines de semana, porque tienden a ser los días de preferencia para los clientes, si nos pasamos la semana entera hablando con ellos porque hay que hacer las tareas de planificación y luego los fines de semana ejecutando, todos esos eventos no vamos a tener una vida familiar, no vamos a tener una vida de amistad o lo que fuera tiempo libre. Entonces hay que saber estructurar ese balance de vida, ¿no? De que, ok, decido que no trabajo los lunes o no le tomo llamadas a clientes en las noches. Hay que saber poner esas barreras para que pues podamos tener ese balance. Y cuando digo balance no lo digo de una manera utópica, o sea, yo soy una que para crecer mi negocio trabajé 90 horas a la semana por los primeros años y lo que fuera. Yo entiendo lo que es el sacrificio de emprender también, pero realmente tiene que llegar un momento donde uno se organice y realmente para el resto de su vida que uno tenga una estructura que sea sostenible. ¿Qué tan necesario es contar con un experto durante la planificación de un evento? Uf, sumamente, porque es que sobre todo un evento de tan complejo como es una boda, son tantas partes que se mueven que a veces los clientes siempre dicen, ok, foto, flores, mis manteles, mi no sé qué. Y hay tantas cosas más que no les cruzan por la cabeza que cuando se comienzan a añadir, la gente a veces antes de llegar a mí cree que, ah, bueno, con un presupuesto voy a decir una tontería de número, de 10 dólares lo puedo lograr y cuando vengo yo a decirle todas las cosas que no están pensando, no es 10, es 45. Entonces, eso es lo primordial, además de que tenemos los contactos, se van generando contactos a través del tiempo que inmediatamente uno conoce al cliente y entiende cuál es su necesidad, uno sabe cuál es la mejor, la persona más indicada para ellos, ellos no tienen que estar pasando todo ese proceso y hacer la investigación a ellos mismos, elegir mal, perder su dinero o lo que fuera, y lo otro es que nosotros tenemos una capacidad de extrapolar las necesidades que vienen a futuro. Algo tan sencillo como lo que tiende a ser la primera decisión que se toma al planificar un evento que es elegir el lugar. Cuando yo estoy eligiendo un lugar y ya yo entiendo cuál es el presupuesto objetivo de mi cliente, si yo comparo el lugar a el venue A versus el venue B, ya yo sé que en este lugar todo me va a salir más caro porque el lugar tiene menos decoración natural, tengo que traer más cosas, en este tengo que traer luces, en este tengo que traer tantas cosas que ya uno puede visualizar esas decisiones que el cliente todavía ni siquiera puede pensar al momento, ya nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces eso es un ejemplo de tantas cosas donde el wedding planner entra, pero más que nada también recordarte, poder tener las tareas siempre recordándotelas, que tú como cliente no tengas que estar pensando, oh Dios, ¿qué me toca hacer ahora? Sino que te llevemos la agenda, ¿no? Y te llevemos de una manera paulatina, paso por paso, para que no se quede todo para el final y luego te estreses y demás. Y más que nada siempre digo, la gente puede tener el tiempo, el talento y el deseo de planificar su boda o su evento, pero nadie debe ejecutarlo, entonces a lo mínimo, a lo mínimo debes tener alguien que te coordine el evento el día, no es lo que nosotros hacemos, nosotros hacemos servicio total, pero hay personas que se dedican solamente a hacer lo que es la coordinación del evento, porque si no tienes que designar algún familiar, algún amigo, y entonces es complicado porque se mueven muchas cosas a la vez. Esa persona no va a tener un buen día, va a tener un día horrible y a lo mejor tampoco sepa hacer este trabajo de manera correcta. Así que realmente son muchas las ayudas que les podemos dar. También formas parte de un proyecto llamado DITIDU. Cuéntanos sobre eso. Bueno, DITIDU es algo totalmente distinto que tampoco tiene que ver con bodas, pero lo que me pasó fue que el año pasado, con la pandemia, yo tengo una hija, ella tiene siete años, y tengo una amiga que se llama María Victoria, que es mi socia en DITIDU. También nos conocimos en República Dominicana, en la Facultad de Economía, me tocó hacerle su boda. Tenemos muchas conexiones diversas y las dos estamos aquí, en el área metropolitana de Washington, D.C., donde resido. Entonces, el año pasado nos dimos cuenta ambas de que estábamos con los chicos en la casa todo el tiempo y necesitábamos encontrar algunas formas de entretenerlos por más tiempo. Entonces, tratamos de encontrar juegos, entretenimientos, tipo juegos de mesa, juegos de cartas, que nos hicieran sentir una manera de inculcarles nuestra latinidad, y no había nada. Tú te vas a Target, a Amazon, a Walmart, donde quieras, y ves el anaquel de juegos, y no hay nada realmente dirigido al público latino que resalte y celebre nuestra cultura. Y es algo que para nosotras, como madres inmigrantes, es sumamente necesaria. Nosotros estamos criando niños que queremos que tengan ese orgullo latino en Estados Unidos. Entonces, es nuestro trabajo poder comunicarles todas esas cosas que nos gustan de nuestra cultura de una manera que sea apropiada para su edad. Y entonces, con eso dijimos, oh, wow, si no existe, ¿qué tal si lo hacemos? Entonces, comenzamos el proyecto de DUTIDU, que va ahí caminando pasito a pasito. Estamos todavía en las etapas iniciales, y venimos con varias colecciones, una de mujeres extraordinarias latinas, así como tú, otra que resalta todo lo que es diferentes elementos de la cultura, los ritmos, las comidas, los trajes típicos, etcétera, para que nuestros niños, y nosotros como adultos también, porque DUTIDU es para toda la familia, habrán piezas para todas las edades, podamos disfrutar de una manera sana, entretenida, y que no sea digital, lo que es nuestra latinidad de nuestros hogares. ¡Qué hermoso proyecto! ¡Wow! De una necesidad, ¿sí escuchan? Importantísimo siempre tener los ojos bien abiertos, porque ellas vieron una necesidad, y están llenando esa necesidad. Felicidades por eso. Gracias, gracias. Encanta. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¡Uf! Estaba así nerviosa con esto, respóndenos en breve. A ver, ¿qué me tienes? ¿Qué extrañas de República Dominicana? ¡Uh, esa es fácil! Bueno, son dos cosas. Lo primero son las palmas. Para mí, yo veo una palma, inmediatamente me sonrío, me da felicidad. Y si están en líneas, así, en todo en un malecón, en una calle todavía. O sea, es una cosa que me encanta. Las palmas, las palmas, las palmas. Y lo segundo, los tostones. Me encantan los tostones. Aquí en casa yo no frío nada, no me gusta el olor que se queda, entonces me da pereza. Pero cuando llego a casa a visitar a mi familia, y me hacen esos tostones así crujientes, eso no tiene comparación. ¿El secreto del éxito de una boda? A ver, yo diría que es realmente la organización en la planificación. Que todo se vaya viendo paso a paso, que no se deje todo para último, sino que haya una buena agenda de planificación donde esté muy claro las preferencias del cliente y que un presupuesto se haya establecido desde el inicio para evitar contratiempos de luego que se olvidó algo y ahora son 10 mil dólares más por esto y aquello, no deja a nadie feliz. Entonces eso, una organización bastante, bastante estructurada. ¿Cuál es el contratiempo más complicado que te haya tocado resolver? A ver, tuve una boda hace ya casi tres años. Era una, nosotros lo que más hacemos son bodas de destino. Esas son las bodas donde los clientes de aquí se van a casar a usualmente lugares así pintorescos como playas y demás. Tenía una novia que se rehusaba totalmente a poner una carpa. Cuando te casas en un lugar como el Caribe puede llover cualquier día. No es que hay una época seca, una época húmeda. Es que te puede llover cualquier día, cinco minutos, nunca sale en el radar, lo que fuera. Y por eso nosotros tendemos a decirles a nuestros clientes que la carpa es plan A y plan B, tienes que tenerla. Entonces esa novia se rehusaba. Y el miedo, nosotros veíamos los cielos ese día y ya era casi hora de la ceremonia y venía esa lluvia. Tú lo veías, el estrés de no poder moverlo. Gracias a Dios no llovió, pero yo con ese estrés, que yo creo que una dulce me pudo haber salido ese día, me dije que no puedo permitir eso, que mis bodas tropicales tengo que tener el plan B ya establecido desde el principio. Entonces, gracias a Dios no tuve que vencer el desafío, pero te digo que lo sentí como si hubiese pasado. O sea, me moría de la estrés. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Sí. ¿Te sientes una espana realizada? Muy, muy, gracias a Dios. Ha sido bastante lindo poder, uno, haber ejercido mi carrera, la razón por la que vine. Dos, después haber emprendido y encaminar un negocio en siete años y recibir los méritos que hemos recibido, lo digo de manera humilde, pero la verdad que me dan increíble satisfacción verme y sentirme valorada por personas altas en esta industria y la satisfacción de nuestro cliente, que es lo número, nuestros clientes, que es lo número uno. Y además, otra razón por la que me siento bastante realizada es porque la vida me ha permitido criar a mi hija en un lugar que realmente tiene las características que a mí me dan bastante felicidad. Como te mencionaba, ahorita vivo en el área de Washington, D.C. y es sumamente diversa. Yo siempre quería poder criar a mi hija en un lugar así, que se sintiera como una pequeña Naciones Unidas, que no fuera una burbuja de ninguna cosa. O sea, yo no la quería ella en una burbuja latina, a pesar de que amo todo lo latino. Tampoco la quería en una burbuja americanizada o una burbuja de ninguna raza, sino que ella creciera rodeada de personas de todos los lados, de todos los cultos. Y eso para mí, a pesar de que no es algo profesional, pero sí algo que hemos podido tener por esa satisfacción profesional que mi esposo y yo hemos tenido, me da, o sea, me siento súper realizada de poder vivir aquí. La verdad que sí. ¿Qué le dices a esa hispana que está llegando hasta ahora? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es tu mensaje de inspiración para ella? Lo primero es que esto es un país bastante grande, donde somos muchos nosotros los latinos. Y a pesar de que para nosotros como latinos, a veces puede sentirse difícil meternos en el medio de una comunidad americana, que lo que nosotros traemos también tiene su público. Y yo no sé cuál es la idea que tú tienes, qué es lo que quieres implementar, qué es lo que quieres hacer en tu vida. Pero mientras terminas de hacer esos ajustes y aprendes que aquí no se dan esos besitos, como me pasó a mí, que aquí uno se para en el stop, puedes comenzar de encontrar esa comunidad que te va a apoyar desde el principio mientras te vas aclimatando, ¿no? A esta cultura. Y luego lánzate, porque es una cultura muy aceptable, en muchos lugares. Te digo que en todos, pero en muchos lugares. Y lo más importante es que lo que es tuyo es tuyo. Nadie te lo puedo quitar, nadie te lo puedo robar. Si estás haciendo el esfuerzo, esa oportunidad te va a llegar. Y lo que no es tuyo, no importa cuánto brinques y patalees, como siempre dijo mi mamá, puedes hacer lo que quieres, y si no es tuyo, no te va a tocar. Entonces, todo fluye. Lo que hay es que persistir, esforzarse y no tener miedo. Puede ser bastante intimidante, tratar de lograr algo en el país de donde no eres. Pero por alguna razón le dicen a este país el de las oportunidades. Hay que tocar puertas y alguna se va a abrir. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida, Claire? A ver, el mantra... Pues mira, no me quiero repetir, pero es ese. Realmente de que lo que nos va a tocar, nos va a tocar. Entonces hay que aprender a aceptar las circunstancias que nos llegan y mantener la paz. Yo recuerdo muchas veces al inicio cuando me frustraba un poco de que perdí a un cliente que yo quería y me daba penita. Y luego con el tiempo, según las cosas, se han ido dando, ¿no? Y el negocio ha ido creciendo. Me doy cuenta de que los clientes que no tuve fue por una razón y que los correctos llegaron. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa... No sé si me escuchas y crees en Dios o si crees en la ley de atracción del universo o en todo, pero hay que creer que las cosas se van alineando según nos tocan y nos convienen. Y poner nuestros sueños, decirlos en voz alta, contarlos en voz alta, ponerle el esfuerzo y las cosas van a llegar. ¡Qué lindo! ¿Cómo te podemos ayudar, Claire? ¿Cómo te podemos apoyar nosotros como comunidad? Bueno, realmente hay varias cosas que me gustaría que tus oyentes pues hagan. Lo primero es que nos pueden encontrar en Claire Durand Weddings and Events. Claire se escribe CLAIRE, C-L-A-I-R-E, Durand Weddings and Events. Y por ahí pueden ver nuestro trabajo. Siempre estamos viajando y es súper divertido seguirnos. Y también Dutidoo. Dutidoo me da un orgullo increíble. Si nos pueden encontrar en Dutidoo Oficial, estaremos ya muy pronto pues mostrando todo lo nuevo que tenemos y lo que vamos a estar lanzando. Porque si estás escuchando esto y eres latina, te prometo que esto es para ti. Esto es para ti, para tu familia, para tus amigos. Cuéntales. Que nosotros los latinos nos merecemos cosas lindas también. Siempre digo que a veces uno encuentra todas estas cosas de alta calidad, diseñados súper hermosos para los americanos y nosotros, todos nosotros va la calidad, un cartoncito que se doble y no sé qué. No, nosotros también nos merecemos cosas lindas. Y así estamos diseñando estos juegos con una estética súper preciosa para nosotros porque así lo merecemos. Entonces, si nos pueden también seguir y apoyar con Dutidoo, yo estaría increíblemente feliz. ¡Wow! Felicitaciones por todo esto que estás haciendo, emprendiendo y por todos estos éxitos que has podido sembrar aquí en este país. ¡Wow! Te felicito. Gracias, Marcela. ¿Tú algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos? Con fe, para adelante. Mujer, tírate. Y aunque te sientas que no tienes, hay veces que los mismos que te están frenando pueden estar muy cerca de ti y sé porque conozco mujeres así donde quizás los más cercanos no te están dando ese voto de confianza. Búscalo en otro lado. Hay muchas comunidades de mujeres emprendedoras y mujeres hispanas que nos estamos apoyando las unas con otras. Es comunidad sobre competencia. Comunidad sobre competencia y busca tu comunidad que la vas a encontrar. Lindo. Muchísimas gracias, Claire, por compartir hoy aspectos de tu vida, cómo llegaste a donde estás hoy en este momento profesional y por ese mensaje de inspiración tan espectacular. gracias Marcela a ti por la invitación y permitirme conversar con tus oyentes. Bueno y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Inspiración Hispana. Todos los jueves a las 12 del día les traemos una nueva historia de inspiración así como la de Claire, ya ves, para la muestra un montón y tú puedes tener éxito en este país si de verdad lo quieres así como dijo Claire, este es el país de las oportunidades, no las desaproveches que están al alcance de tu mam. Así que las espero el próximo jueves en un nuevo episodio de Inspiración Hispana aquí en todas las redes de Hispana Realizada. Gracias, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.